Estamos en el primer recorrido Esta en la 2022 Es una zona de Metaverto Es una buena zona Ahorita la más vi tres Petron Cosplay, ahorita vi Aquí es el Network Aquí se presentan los de las páginas del Network Aquí hay los dos Leotransformer Los dos Las páginas de Metaverto La despega ¡Los dos! ¡Los dos! ¿Por qué, no me ha desvado? ¿Por qué no hay que verlo? ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Los dos! Me ha pensado que me hayan encontrado aquí ¿Todo tengo otro? ¿Está? Gracias.